Personas de 20 años a más ya pueden acudir a vacunarse contra el COVID-19 a partir de este miércoles 28 de julio en cualquier centro de salud de Costa Rica. Las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social aprobaron reducir la edad en vista del avance registrado en la campaña. El presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya Hayes, confirmó esta medida en conferencia de prensa. Y es que les informamos que el día de hoy se inició en todo el país con la vacunación del grupo de 20 años o más para la vacuna contra el COVID-19 según disponibilidad de vacunas. Según el gerente médico, un 40% de las personas que tienen entre 20 y 40 años ya están con la primera dosis, lo mismo que un 60% de quienes están entre las edades de 40 y 57. Nosotros tenemos que vacunar la mayor cantidad de personas posibles lo más rápido posible. Al día de ayer tenemos vacunado un 40% de la población entre 20 y 40 años. Al día de ayer habíamos vacunado 696.956 personas entre los 20 y los 40 años con la primera dosis y un 66% entre 40 y 57 años, lo que equivale a 745.103 personas con primera dosis. El día de hoy en las diferentes áreas de salud y en los diferentes centros de vacunación masiva que tenemos en el país, hemos identificado que la afluencia de personas no es la ideal. Probablemente porque un grupo muy importante de personas por encima de los 40 años están vacunados. De hecho, si ustedes ven, entre 58 años y más, más del 90% de las personas tienen la primera dosis y un 87% tienen la segunda dosis. Tuvimos el envío de Pfizer de la semana pasada, de más de 200.000 dosis, las 500.000 dosis que ya pusimos muy exitosamente en casi menos de 10 días y ahorita vamos a utilizar toda esta infraestructura para poner estas vacunas lo más pronto posible, de la mejor forma posible. Son las vacunas de Pfizer, también viene probablemente un envío de AstraZeneca. Se va a poner la vacuna que haya disponible bajo el entendido de que mientras más personas vacunemos, más rápido vamos a salir de esta emergencia. El gerente médico confirmó que la mayoría de los hospitalizados actualmente por esta causa son personas sin vacunar. El dato preciso reconoció que aún no lo tienen a mano. Con esta medida, la Caja Costarricense de Seguro Social amplía la vacunación por grupos de edades desde inicio del 16 de julio y la cual en 10 días de campaña lograron aplicar la primera dosis a 507.000 personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.